Bueno, pues estamos de vuelta con el partido de Monkeys contra Heracles, un partido que tiene mucha más historia de la que la gente puede creer, porque realmente tenemos aquí el duelo entre un equipo que es grande y está en crisis, y un equipo que no es tan grande, pero que está de momento pasando por la espada, ya que son un poco Heracles a todos los grandes de la liga. Va a entrar un poquito el escalofrío de este partido. Nosotros que vamos a ir a los vetos rápidamente porque hay que ver qué partido y qué mapa vamos a jugar en el día de hoy. Club que lo baneaba el equipo de Monkeys también lo hacía con Chat, con Café, con Oregón y con Frontera, mientras que Heracles se quitaba banco, se quitaba chalet, se quitaba reclacilos, se quitaba parque para ir a otro Villa Italia, que sigue siendo. Italia hoy… La mejor variedad musical. La Toscana italiana. Y la Toscani italiani. Bueno, nos lo vamos a aprender. Si hay alguien en el chat que sea nuevo en el juego, hoy se va de aquí aprendiendo a jugar Villa. Hoy nos vamos a ir de aquí sabiendo cómo se juega el piso inferior de Villa. Vamos a saber el primer call del piso inferior de Villa. No, primero vamos a saber cómo se juega Bodega, que yo creo que hay gente que lleva 3.000 horas en el juego y no se sabe las zonas. Yo no lo sé. Yo tampoco. Turno para el chat este. Aquí vamos a… A Martillo Pilón. Para vosotros, exclamación MZ, para quedarse con Esci, con Meta y con Juca, o exclamación HG para Botaforio Heracles y quedarse con el dúo de la sabrosura. Naigal y yo. El dúo de la sabrosura, te acabas de meter ahí. O sea, ahí está solo Naigal. He escuchado un total de una canción de reggaetón en los últimos 3 años, pero el dúo de la sabrosura. Pero da igual, Naigal tampoco. Pero Naigal es pura sabrosura. A mí Naigal me dijo una vez una frase… Naigal habla al ritmo de beat de reggaetón. Me dijo una vez una frase que fue… Esta es la única vez que me vas a ver bailando y cantando reggaetón. Y se me ha quedado. Bueno, pues se te ha quedado. Y el chat que se va a quedar con Emonkeys. Siempre ha ajustado. Es una decisión difícil porque Emonkeys lleva solo una victoria desde la primera jornada que no ganan. Llevan una crisis ya un poco galopante y hay que ver si hoy son capaces de solventarla. Estaban en mini bootcamp, en el pisito. Es verdad. En el pisito de Granada estaban ahí Javicho y Welsi rescatando a Juanpa y ya se han hecho un vídeo de promo. Espectacular. Hay que decir aquí una cosa. Emonkeys, por favor, sigan. Sigan con los vídeos. Y sigan enfocando a Juanpa sobre todo. Pero que equilibren un poco calidad de vídeos y calidad de juego para subir un poco la tabla también, ¿no? ¡Vamos a Villa! Esto ya me empieza a sonar repetitivo. Pero otra vez tenemos a DJ Flow ahí con los más 250. Salty delante. Madre mía tú la diferencia, la diferencia. 413.000 a 17.000. Una cosa. David contra Goliat, ¿eh? Yo de verdad. Heracles contra la Hydra. Yo de verdad digo una cosa y es que, por favor, que DJ Flow nos diga cuántos puntos tiene. Porque debe tener más de 3 millones acumulados. Es una locura. Le canjea. ¿Qué streamer tenía aún cierro el streaming? Ibai, ¿no? Ibai tenía... Ibai tenía cierro el streaming a otro. No, ese era Grefg. Grefg tenía cierro el streaming a otro, creo. No, Ibai también le cerró el streaming a Reven, creo. Pero creo que eso fue en la casa. Se levantó y se le apagó el ganador. Ah, puede ser. No lo sé. Esti, Baneos, Villa. ¿Será Back? ¿Será Nomad? No hemos salido de ahí. O Flores. O Flores, que la verdad que... Ahora, ¿cuál es el siguiente? Redoble de tambores. Yo digo que el Back. Tú, rápido, rápido. Nomad. A ver. Tensión. 12 segundos. No lo tienen claro. Un poquito de cámaras. Vemos medio Juanpa y vemos medio Willsie, que casi hacen un ser humano completo. Si se echa un poquito Willsie hacia atrás, casi forman un rostro. Thatcher. Bueno, oye. Bueno, cierto es que mucho Thatcher... Oye, hoy es día de hablar de anime. Hoy es día de congratularse celebrando la fiesta del Japón. Día de Taddox, que lo vimos con la capucha de los Uchiha. Con la túnica de los Uchiha. ¿Esa túnica vino a la Six Master con esa túnica? Se la podría haber dejado y me lo hubiera puesto hoy. Sinvergüenza. Ah. Cositas. La mira que va a caer por parte del equipo de Heracles. Y me imagino que la Valky no va a ser. Efectivamente. La Valky que va a quitarla. Hay algo que no pierde el conjunto de Monkeys y es la sonrisa. Este equipo, la familia, siempre unida. No hay dudas. La familia, lo primero, ¿no? ¿Cómo era el meme? Lo primero, la familia. Será Vin Diesel, ¿no? Ahí tenemos a Heracles, que también estrena camiseta en el día de hoy. Camiseta nueva. Tenían esa camiseta negra con el logo con el que vinieron al Media Day. Pero hay camiseta escamada. Pensaba que iba a hacer de Alex un DAP, ¿eh? Sí, también. Ha hecho un poquito gesto DAP. Ha hecho gesto, ¿eh? Es verdad que está feo. Está feo gesto, ¿no? Que todo el mundo lleve la camiseta y David Chico no me la lleve. Bueno, no le habrá llegado todavía, Esti. No, pero habrán tenido la Volkan. David Chico no fue. Ah, es verdad, claro. Ahí tienes tu respuesta. Hablando del equipo de Heracles, hay que decir que vienen de Victoria contra el Betis, Victoria contra Queso. Ahí es donde dejaban Squick el titular de... Esto, ahora, ¿cuál es la excusa, no? El Betis jugó con un suplente. ¿Qué le pasaba a Queso, no? Y luego venían de perder también contra Rebels en ese partido que jugaban en Bootcamp. Ahora contra Emonkeys. Recordemos que hemos visto el vídeo de promo de Emonkeys diciendo a Welsey. Oye, Welsey, no tomes Nesquik. No, no tomes Colacao. No tomes Colacao. Hay que tomar Nesquik. No, al revés. No tomes Nesquik. Estaba con la bolsa del Colacao y le decía que esta semana solo comemos Nesquik porque se van a comer Nesquik. Ah, vale, bueno, sí, es verdad, es verdad. Luego no entendí mucho la broma de por qué el bocadillo tenía el logo de Rebels. Ya, yo tampoco lo entendí. Yo dije, me sabe mal preguntar porque a lo mejor está feo que yo. No me enteré de qué va la movida, pero entiendo que se quieren comer a Rebels, pero no... Claro, entonces yo creo que es como que van cargando las pilas. ¿Se atraganta con el orégano porque perdieron en Oregón? Porque perdieron el mapa contra ellos. Y no, o sea, se atraganta primero porque perdieron contra Rebels. Pero luego dicen que se atragantan en Oregón. Y claro, imagino que será eso. Pero no entiendo. Ojito, eh. Ojito que sube Nesquik ya por la... Eh, por cierto, la ELA con escopeta, que le hablábamos antes. Segundo pick. Entran con todo. Los quiere celebrar aquí Juampa. Primera baja sobre Nesquik del partido. Injur, que daba Juampa. Ya lo remata Fick, que también se queda en ese estado. Bajas ahora para Black y Welsey. Dos para cuatro. Quiere aguantar con todo el equipo. De Monkis, todo en manos de De Alex. Y este ataque rápido por la zona de cerdo, que ha sido neutralizado gracias a Juampa. Y gracias al buen hacer del equipo. De Alex con otra baja más. La primera para él. Blacky, el hombre que cae. De Alex contra Welsey, Javichu y Tadocs. Y además de Alex, que está a cinco de vida. Sí, y cuidado porque Tadocs se queda en esa posición aguantando el ángulo hacia la zona de... ¡Uy, bo! ¡Vaya tortón que le mete a Alex! Uno para dos. Pueden intentar hacerse este clutch. Menos de 10 de vida. Pero aún así no le quita las posibilidades de hacerlo. Granada que va hacia la zona superior. No va a impactar sobre ninguno de los jugadores. Javichu aguantando cercano con el uso de la escopeta. La escopeta era la que, por cierto, tenía en el día de hoy un 0% de pick rate, pero que ya se ha cogido dos veces en este mapa de Villa. Aguantando Welsey en esa posición de la bomba. Consigue la kill. Y esta que es la primera ronda para the Monkeys. Que, por cierto, empieza bastante bien de momento. Sí, ronda importante para the Monkeys. Liada también, hay que decir, de parte de Heracles, quien intentaba un ataque sorprendente. Pero le sale mal. Perder ataques en este mapa de Villa puede costar. No sale bien. Otro cartel que no me gusta ver. El de pausa técnica, ¿eh? Sí, vamos a tener esa pequeña pausita, pero volvemos en menos de dos minutos. O sea, que la gente que se espere. Y, por cierto, lo que decíamos, Juanpa riéndose, Juanpa con risas. Javichu igual. Javichu también me gusta. En Monkeys, cuando está contento, cuando está feliz, es un de Monkeys que me gusta a mí, personalmente. Pero es que recordemos que Welsey, Javichu y Juanpa ya estuvieron en situación similar cuando estuvieron en Electrify. Sí. Que les fue en una primera vuelta muy irregular, en la que sacaron una victoria únicamente y cuatro empates. Y estuvieron prácticamente rozando los puestos de descenso. Y llegaron al top cuatro de la competición. Llegaron a semis con ese Electrify cayendo solamente contra Heretics. Recordemos, en esa temporada dos. O sea, que ya saben lo que es estar en una mala situación. Y de esas situaciones han salido juntos. Nunca hicieron cambios en el roster. Confiaron en el equipo al 100% y tiraron hacia adelante. Es que realmente es de los únicos rosters que no ha hecho cambios, exceptuando también el de Rebels. Pero es un roster que no suele hacer cambios desde Electrify. Ya no te digo ni desde que están con Nemonkeys. Los cambios han sido obligados. Eso es. A Alex que se fue a Rebels. Jota que se retiró. Y han tenido que meter a Blackie y a Tadox. Y el cambio que han hecho de hombre por hombre, pero sin mover el núcleo del equipo, porque al final Juanpa ya estaba con ellos. Y en su momento cambiaron a Juanpa, también por Alex, porque Juanpa se fue a Movistar Raiders. Eso es. O sea, que realmente los cambios en Nemonkeys siempre han sido porque algún jugador ha tenido alguna oferta, o sea, ha tenido que ir, pero nunca ha sido por vamos a sacar a este jugador porque no esté funcionando. O sea, que es un equipo que confía al 100% en su roster. Y encima con esos dos fichajes que hacían de Tadox y de Blackie, que el proyecto ahora gana en también proyección de futuro, ¿no? Y lo que puede mejorar este equipo con Tadox, que hizo una Six Masters y bien es sensacional. Hay algo que me estoy dando cuenta ahora mismo viendo estas cámaras, y es que vemos a un Heracles mucho más serio que Monkeys, ¿eh? Y yo no sé si a lo mejor le viene bien que la pausa haya sido después de un rush. Porque ha sido, mete el rush, el equipo de Heracles, y de repente llega a Emonkeys y hay pausa técnica. No sé yo si le beneficia a Heracles, porque creo que los fantasmas en la cabeza pueden hacer mucho daño para las rondas siguientes. No lo sé, también te digo, Heracles viene de ganar a Betis, viene de ganar a Kesso. No creo que nada vaya a asustar a este equipo de Heracles, y mucho menos una pausa técnica. Más pausas que tuvieron en su victoria contra el Betis, en la que al final Arthur acaba saliendo del roster para dar paso a Icaroa, no creo que haya. O sea, que realmente están acostumbrados a este tipo de encuentros. Ahí vemos cómo ya vuelve a aparecer el partido, vemos cómo ese 1-0 para Emonkeys está en el marcador, y cómo van a jugar a aviación con Tachanka otra vez para Welsie. Sí, veremos a ver lo que consiguen hacer con este Tachanka. También es verdad que es la primera vez, si no me equivoco, que lo vemos, por lo menos en este Villain el día de hoy. No hemos visto Tachanka en ninguna de las rondas que hemos jugado, y me parece que es uno de los picks que mejor vienen a este equipo de Emonkeys, porque realmente puedes cortar ese plante que tienes normalmente en la zona de Bout, y también puedes cortar el plante que sí puede ocurrir en la zona de Bar. Lo que no entiendo es por qué la DP-27, porque es un arma que es claramente inferior a la 9-19 de Tachanka, y ya tienes dos escopetas en la setup. ¿Para qué tanto arquitecto? A mí me sobran ahí escopetas. O Javichu, o Blackie, o Welsie deberían jugar con una arma automática. ¿Tú crees realmente que en este mapa de Villa, sobre todo como seguramente lo jueguen, que es con las escopetas dentro de punto, les beneficie el jugar con una FMG? ¿Y la DP-27 por qué la compras? Yo las dos escopetas me las quedo, pero podría a Tachanka con la 9-19. Yo la DP-27 la compro por si es Comfort Peak. A mí, por ejemplo, yo prefiero la DP-27 antes que el arma de... A mí es preferible, para mí. Ojo. Pero si tiene menos cadencia... Sí, sí. O sea, estadísticamente es peor. Eso te lo compro. Pero a mí, en preferencia... La 9-19 es una de las mejores armas de defensa con mucha diferencia. Pero a mí mi preferencia... En Capcom es una locura. A mí preferencia es... El arma de Tachanka me gusta más. No me digas por qué, me siento más poderoso. No, pero no sé por qué, pero es verdad que... Me siento poderoso. Pero es verdad que para mí es preferible usar ese arma de Tachanka. Veremos si echan en falta tener alguna mira larga, porque recordemos que ni una mira de 1'5 para intentar combatir. Las miras largas que sí, que traer al equipo atacante. Fiera ya tomando la zona de Master para Estatuas, para intentar tomar la zona de Vault y posteriormente 90. Para ello también llevan un Breacher, al final están jugando con Fiera en esa Ibana. O sea que entendemos que van a intentar abrir esa zona de Vault. Sí, de momento el equipo de Heracles, que ya tienen control realmente de la zona de 90, pero no estamos viendo que tampoco la quieran coger muy agresivos. La granada que va a caer ya por parte de Nesquik. Veremos a ver si impacta. No lo va a hacer porque Juanpa se retiraba a tiempo para que no cayese esa granada. Y sí que tenemos a Fik cortando en la zona de estudio importante, que se lleve a alguno de los jugadores del equipo de Monkeys, porque está Blacky además en la zona inferior para jugar con el C4. Qué inteligente. Aquí está ahora mismo el equipo de Monkeys. Y fíjate, para esto es la escopeta. Para jugar desde la zona de abajo y cuando haya un jugador que cruce, poder meterle el escopetazo desde la zona inferior y así tener más chance de poder dejarle ahí. Y tiene tanto C4 como agujeros en la zona de planta típico para que no puedan plantar en puerta de Vault. Lo que no entiendo es por qué tanto esfuerzo en poner utilidad en la zona inferior cuando tiene esta chanca y smoke. Es decir, que te planten en puerta de Vault es prácticamente un milagro. Juanpa para Fik. Open kill para Juan Pablo Valdivia. Viene de Alex a encontrar a un Blacky intentando buscar respuestas en el cielo. Los problemas los tenía abajo. Tadox con la baja sobre Alex. Buen refrag. Tadox que estaba jugando en Biblio, en apoyo directo sobre Blacky. Entendemos el por qué ahora quizás de tanta utilidad. Por si lo de Blacky no sale bien. 40 segundos. Se han ganado tiempo. Caen los fuegos. Aquí a la zona de busto directamente le quedan nueve fuegos a Weld. Sí, creo que puede fallar alguno. Sí, y además que también todavía queda ese humo por parte de Javichu. El plante que ya lo empieza a hacer fiera. Cuidado porque son dos para cuatro. 28 segundos de tiempo. Segunda baja de Juanpa también. Segunda de Tadox. Se queda todo en manos de David Chico. No ha plantado el Sedax el conjunto de Heracles. Y ese tiempo sigue corriendo en contra. Desde el equipo de la leyenda griega. 17 segundos. Viene David Chico a buscar a alguien en la zona de Vault. No encuentra a nadie. Le ponen fuegos en todas las zonas. Weld sí que está más caliente que un chavalito en Instagram. Ronda finalmente para el conjunto de Monkeys que pone el 0-2. Y que sinceramente está fiero. Monkeys que parece que ha recuperado ese nivel que estaba anteriormente. Y de momento que vamos a tener esa pausa técnica de momento. Pero un minutillo. O sea, esta pausa que va a ser relativamente corta. Aún así, lo que estábamos viendo por parte del partido. Y es que vemos a Unemonkeys, que es un poco lo que tú mencionabas antes. Con buena energía, ¿no? Realmente lo estamos viendo con buena toma de decisión. Es verdad y comparto contigo que yo no hubiese jugado con Blackie en la zona inferior. Sobre todo de la forma en que se estaba haciendo. Porque hemos visto como The Alex ha entrado sin ningún tipo de problema. Y se ha podido llevar al jugador. Aunque sí, luego había ese refragio por parte de Tadox. Pero creo que era una jugada muy abierta para realmente cómo se estaba defendiendo en la zona inferior. Sobre todo. Pues importante el juego de Unmonkeys. Y también importante de momento lo que está jugando Heracles. Demasiado estático, ¿no? Sí. Luego también, no sé si es estático o directamente sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Porque realmente están entrando con rapidez. O sea, sí, tienen al 1.50 la zona de 90. Pero ¿qué han hecho luego? Después de coger la zona de 90. No han hecho nada. Que realmente lo único que han hecho es morir en la puerta con un Tachanka y un Smoke. Y sabiendo que tienes un Tachanka y sabiendo que tienes un Smoke, a lo mejor te renta más ir por otra zona. O incluso pushar punto. O incluso pushar del planteamiento de Heracles una vez ves el entramado de Unmonkeys. Claro, eso es. O sea, ves que tienen Tachanka. Que entiendo que lo habrás escuchado porque hay una DP-27 pegando balas que lo escuchas. Ves que hay Smoke porque lo va a ver seguro. No sé si habrás visto que Blackie estaba liando la que estaba liando en piano para denegarte el plantio. Eso es. Y vas a buscar plantar en la puerta de baul. No tiene sentido. A ver, es verdad. Aquí quizás habría que haber cambiado el planteamiento para intentar atacar a Estudio, donde Blackie no tenía tanta influencia, para intentar limpiar antes a los jugadores de otra zona. Eso es. También creo que había un pequeño error de Unmonkeys a la hora de poner tanta efusividad en defender la puerta de baul porque a mí me sobraban cosas para defender ese plantel. Es verdad que estaban defendiendo tanto la puerta de baul como la puerta de Estudio. O sea, realmente estaban defendiendo las dos caras. Pero estoy un poco contigo. Una vez que ya tienes el control de la zona de 90, ¿para qué sigues atacando esa zona de 90? O sea, vete a Estudio, rota, deja solo dos jugadores, uno en la zona 90 y otro en la puerta de aviación. Y lo que haces con eso es rotar todo el equipo, con lo cual juegas con tres jugadores que atacan hacia la zona de Estudio. O sea, rompes la zona de Estudio y una vez que tienes el control de Estudio ya puedes hacer el plante no en Bout, sino en la típica puerta, bueno, la puerta literalmente de aviación. La puerta que está más pegada a la zona de Estudio. ¿Por qué haces ahí el plante? Porque es mucho más complicado que el Tachanka te tire el fuego en esa zona. Y luego también que así gasta su utilidad con más tiempo, ¿no? Porque realmente aquí lo que falta es el tiempo. Por cierto, tenemos un repick de hasta cuatro jugadores. Se van a poner Osa, se va a poner Ais, cero. Y Nock, importante Nock, que no lo hemos visto en el día de hoy. Y parece ser que va a salir hoy por parte de Fick. Lo juega mucho Fick, ¿eh? Esta Nock le gusta bastante. Y la ha cambiado de una A, sí. Parecía que iba a ser un pick de A, pero al final se queda con Nock. Tiene bastante más utilidad. Y que quizás puede llegar a sorprender también. Cuatro anades únicamente para Heracles. Entonces, este está siendo un poco el día de pocas nades. En un mapa como Villa, con prácticamente el 90% del suelo de la planta superior destructible, poca nade. Muchas veces vemos a equipos que limpian abajo. Tampoco estamos viendo back, a pesar de estar abierto. En general, los equipos de España jugando muy, muy poquito con el vertical. En ataque, muy poco. Poca nade desde el piso inferior. Lo vemos una barbaridad. Nades a zonas típicas. Al final, rascas bajas muy gratis. En hoy, vamos, en general, estamos viendo mucho el ataque horizontal, sobre todo con Osa. Una vez que se ha traído Osa, es como que los equipos se han olvidado de que este mapa es casi todo vertical. Y han dicho, vamos a atacar horizontalmente y con ese escudo. Olmo, tortón. Fick. Iba Tadox a buscar la Open Kill, pero se encuentra con Open Fick. No contaba con eso. El Uchiha, que acaba cayendo. Tadox, Iván. Tres dos de KD para él. Tres bajas también para Juanpa. Tres también para Blackie. De Alex, con la nade sobre Welsi. Dos arriba Heracles, que quiere despertar. Y sabemos que este equipo este es muy pasional. Como le des un brazo, te coge hasta la ingle. Javi, chocabando con Nesquik. Cuatro para tres. Al final, no tomó cola KO. No. Al final, al final se quedó a su Nesquik de momento. Blackie, que coge la kill sobre De Alex. Tres para tres. No sé por qué De Alex intentaba pushear con ese poco tiempo. Sobre todo porque no había ningún tipo de utilidad gastada por parte del equipo atacante en la zona superior. Realmente no estaban haciendo ningún tipo de presión. Y ahora Fick, que sí que empieza a gastar esas granadas en la parte de abajo. Le ha pegado literalmente el humo en el espejo. De hecho, eso hace que el humo sea malo y pueda plantar a David Chico. Le queda dos humos a Javi. No tiene el Sedax. Tiene mute. Va a intentar plantar. Se quita todo lo que tiene por delante. No tiene Sedax Javi. El que viene a plantar es Fiera. Va a aguantar. No hay impactos de parte del conjunto de Monkis. Ese error que antes también cometió el equipo del Betis. Ese humo sí que es bueno, pero le queda solo uno a Javi. 50 segundos. Es poco tiempo. Javi que tiene que estar aquí con la escopeta cargada esperando que alguien pase. Por cierto, ha habido cambio de roles ni Monkis. Ese smoke ya no es de Blackie. Blackie está jugando con Jägger. Y fíjate que Juanpa está jugando en rojo. ¡No! ¡No! Pero, bueno, de igual, tienen otro. Pero la cosa es que Juanpa está jugando en rojo. ¿Para qué? Para jugar con el C4. Cuidado con eso porque el C4 le puede caer cuando intenten hacer el plante. Ay, humo. Lo han roto o no. No, lo detonan. Puseaba Javichu. Se queda tocado, pero sigue todavía en pie. Y puede pulsear. 30 segundos por delante Blackie para acabar con Fick. ¡Qué bien, Blackie! ¡Winry Fick de Abraham! Que sacaba la pipa con confianza. Ronda de Monkis. Parecía que era la mejor ronda para Heracles. Parecía que iban a levantar cabeza. No lo permite y Monkis. Heracles 0 y Monkis 3. Rondón de Blackie que está espectacular. Qué bien le siente al cambio de rol con Javichu. Blackie más agresivo. Blackie brillando mucho más. Sí, y además también veíamos que tenían ese seguro de vida que era Juanpa con el uso del C4, que podía utilizarlo para cuando intentase efectuar el plante el equipo de Heracles. Y es que otra vez le ha pasado lo mismo a Heracles, que se ha estancado en el mismo sitio. No han sabido hacer o abrir bien las zonas. Y sobre todo fallo garrafal por parte de David Chico, que hemos visto que se podía llevar la kill de Javichu. No lo ha hecho. Y eso que también ha realmente forzado a que Blackie pudiese coger la espalda de la forma en la que lo ha hecho. Por cierto, no están cogiendo Nomad. Como está jugando ahora mismo el equipo de Monkis, que le está cogiendo todo el rato a espalda en algún momento, o que están utilizando... Es que realmente... O sea... Eres Heracles, ¿no? Te están jugando con utilidad como te está jugando el equipo de Monkis, que es casi todo lo que te están tirando. Es Tachanka, es Smoke, mucha utilidad por parte del equipo defensor. ¿Qué le juegas? ¿O cómo le juegas? Porque realmente lo que está haciendo Heracles es lo que he dicho. Es que están atacando horizontal. Y es lo que tú mencionabas antes. Si juegas con las Granadas, vale, sí. A lo mejor no atacas el punto de primeras, pero es que te puedes llevar alguna kill de principio. Setup de seis Nades, perdón. Setup de seis Nades que ni tan mal. Igual aquí quizás será que le sé que quiera jugar a eso. Antes también llevaban. Otra vez, Jackal. A mí no me parece que Jackal sea un buen pick. Sobre todo porque está jugando Monkis. Claro, es que Monkis está jugando a stack de cinco perma. Y lo único que hacen es retake. O sea, que la Nomad tiene más sentido que el Jackal. Que por cierto, también te digo una cosa. Hay alguien en... Yo creo que Weijue. El jefe de eSports. Sí, está bastante mamado. De Rainbow Six. Que está bastante fuerte. Hoy le está doliendo un poco el apéndice. Porque dice, voy a poner nueve mapas para que haya más variedad de mapas. Equipos de Spain Nationals. Que coja Villa, dice, ¿no? Tres Villa. Que coja Villa, dice, ¿no? Existen nueve mapas actualmente en el Más Pool competitivo. Equipos de Spain Nationals. Oye, vamos a jugar solo uno, ¿vale? Te parece, ¿no? Toda la jornada. Solo este, ¿vale? Nesquik. A punto de llevarse la open kill, pero finalmente la firma, el de Motril. La baja para Alex. Sobre Blackie. Sí, cuidado también porque lo hacía Fick sobre Welch. Se quitaba el jugador que estaba en la zona de estudio. También lo hacía de Alex sobre Tadok. Se empieza a ver la ronda. Ahora el equipo de Heracles, que parece que quiere poner la marcha más a esta ronda. Quiere poner esta marcha más al partido. Intentar hacer la remontada. Ya lo vimos en el primer partido. Y puede también tenerlo en este tercero. Y desde el rey host. Siguen sin jugar. Ni David Chico, ni Fiera, ni Nesquik. Está diciendo Fick y Alex todas para nosotros. Nueve bajas ya para el malagueño, para el de Granada. Aguanta Javichu. La zona de roja se equivoca. Otra más para Alex. Cuatro K de Alex en la que va a ser una de las jugadas de la jornada. Rondón de Alex. Cuatro K del Granadino. Cuatro K del de Motril. Alex Franquelo. Y la ronda se marcha. La primera para Heracles. Heracles uno. Y Monkeys tres. Y ahora las sonrisas se van al equipo de Hércules. Es que es lo normal. Sobre todo por cómo has ganado al final la ronda, ¿no? Bueno, ponía ahí. Toma chupete. A ver. No es la primera vez que de Alex dice eso, pero sí en este contexto. Claro, yo lo que voy a decir es... Es verdad que puedes decirlo. Frases que puedes decir durante Rainbow Six y durante el acto. Le acabo de inaugurar la sección aquí, Alex. Nueva sección para Experianters Number Five. ¿Qué frases? Frases que podrías decir jugando a Rainbow Six y comprando el pan. Hoy sí, papá, dice Alex. Me dice desde producción que me dejan la sección para el after. El after de Spain Nationals todos los martes. Excepto este sábado, que este sábado se celebra el sábado. No el martes. ¿Por qué? Donde siempre lo quisiste poner, que hiciste cuatro encuestas para que saliese sábado y al final la gente martes. No, realmente no. Realmente salió el sábado. Lo que pasa es que no lo puse martes porque al final los fijos preferían martes. Entonces yo, es verdad que para mí es mejor sábado, pero... ¿Te debes a tus invitados? Me preguntan desde producción. Ahora, como no me hacen... Yo ya pienso, a nivel técnico, ¿se podría hacer que se escuche esa producción cada vez que quiera hacer una conversación contigo que se tiene que escuchar públicamente? Ojalá. Porque en verdad es que esto de que tengas que decir lo que te han dicho para contestar a lo que te han dicho. Claro. Bueno, dice producción que sí que puede, pero la cosa es que también me ha dicho... ¡Venga, chulo! ¡Saca tu moncerdo! ¡Venga! No, pero el tema es que me preguntan que este martes se va a hacer... Bueno, ha dicho el After y el Before. Que si va a ser el After y el Before simultáneamente. Va a ser el sábado el After y luego el Martes que viene el After otra vez. Porque nunca hay Before. Porque nunca hay Before. Aunque la gente lo intenta llamar así, que yo no entiendo por qué. Por hacerte rabiar, Esti. Porque tú has hecho muchos gráficos muy bonitos. Eh, muy bonito está todo, ¿eh? Muy currado. Y además, tengo que decir una cosa y voy a decir aquí la exclusiva. El After se le viene lavado de cara. Otro más. De Alex, que no necesita lavarse la cara. Quizás el resto del equipo sí. Un poquito de agüita fría. Un poquito de agüita fría en cada mejilla. Y a correr. Buena. Go on 6 de Alex. Que le rompe el escudo a Welles. Y quiere pushar ya hacia punto. Alex, que tiene cero dudas. Alex, que busca a Welles. Y Alex, que se lleva su premio. Prácticamente un minuto solo había transcurrido para cuando llega el señor Franquelo. A sumar la novena baja desde el rey host. Alex, espectacular. Y cuando Alex está en este plan, es difícil contestarle. Espérate que Heracles quizás no ha dicho su última palabra. Esti, Alex, nueve bajas. El resto del equipo, tres. Y ojito, porque cuando Alex empieza a matar es cuando el equipo de Heracles empieza a jugar mejor. Y Tachanka fuera, ¿eh? Wellesie se acaba de quedar como cuando se eche novia. Sin fueguitos en Instagram. Y es importante sobre todo porque lo vimos como en la ronda pasada el que hacía más daño era el Tachanka, no tanto el smoke. Y cuidado, porque David Chico se mete dentro del punto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. 1-14, entró David Chico, pero el Sedax acaba de caer. Esa baja es clave. Tadox y Juampa con cada una de las dos. ¡Vaya dropeo de Heracles! ¡Vaya dropeazo de Heracles! David Chico sobre Javichu. Está en el punto en Squick que sí que se ha conseguido colar. David Chico queda en Squick, pero es complicadísimo lo que tiene que hacer ahora mismo por delante. Es perfecto. Acaba cayendo David Chico. Solo en Squick. Batacazo de Heracles que había planteado una muy buena ronda. Lo que había trabajado de Alex lo ha dropeado. El fuseo por larga de su equipo sin tener control de la zona de top main. 45 segundos, lo intenta en Squick. Quiere cerrarlo aquí Tadox. Lo acaba cerrando finalmente. Finalmente, Iván. Ronda para el Monkees. Lo que parecía el 2-3. Acaba siendo el 4-1. Qué bien jugado por parte de Monkees. Qué bien lo ha hecho realmente Heracles. Lo que pasa es que ha entrado en el punto. Ha entrado demasiado agresivo. Y ha conseguido Tadox llevarse dos, si no me equivoco. Y luego también ese Javichu que entraba, no sé por qué. Entraba rapidísimo. Creo que era de Alex hacia la zona de Bault cuando estaba el jugador con la escopeta. Y le ha hecho una foto que probablemente es la de cuando termine este partido. El caso es que tenía, ¿no? ¿Hacía falta pusera así tan risky? No creo. No creo. Pero, oye, no lo sé. Creo que se equivocaban al pusear todos por ahí. Tenías osa. Podrías haber puseado todos un poquito en plan umpa-loompa. O al menos con más seguridad, con una osa cortando. Y el tropeo se terminaba de contrastar. Le acaba de dar la vuelta por completo al mapa al equipo de Monkees. Es porque veníamos de mapas de Villa muy atacantes. Y ahora de repente estamos 4-1 en defensa. Y es que, bueno, de Alex con las estadísticas, por cierto, abultaísima. Es 100% de cost. Ojito a eso porque… Y dos open kills. Eso es. Y lo que decíamos un poco antes. Y, bueno, lo que siempre hemos dicho cuando de Alex estaba en un equipo, cuando de Alex está bien, cuando de Alex está brillando, normalmente el equipo contrario suele pasarlo bastante mal. Aunque en este caso de Monkees no está siendo el caso. Y también hay que decir que igual la gente está viendo a Heracles y dice, es que Heracles es solo de Alex. Pero es que recordemos que venimos de jornadas atrás donde las victorias de Heracles, el mejor había sido prácticamente en un mapa fiera. En el otro fue en Squeak, de hecho, el que se llevó el MVP, en el que vi una entrevista en el partido contra Queso. ¡Ojo! Tentando Tadox la traviesita, ¿eh? 5-3. La de Estite. Y te iba a decir que me sorprende, ¿no? Que jugadores que habían estado brillando tanto, que nadie se piense que este equipo es de Alex y cuatro chavales más mirando drones. Que este equipo tiene jugadores muy buenos en todos los roles. Pero están hoy muy apagados. David Sico, Fiera y Nesquik están muy apagados. Solamente Fick le puede seguir un poco el ritmo y ni aún así. A un Alex que está estratosférico y que prácticamente, ¿quién le dice a Alex que no intente lo que ha hecho antes? Meterse en punto y llevarse a Welsey. También no entiendo este, ahora que lo pienso, al hacer la open kill sobre Tachanka, ¿por qué tanta precipitación? Al buscar meterte a punto tan rápido, tenías a Tachanka afuera. No, y sobre todo que no tenías presión en ninguna otra zona. Otro open kill más. 3-0 para Alex, ahora muere. Refraqueado de Tadox. Qué partidazo de Alex Franquelo. Welsey volviendo a poner la ventaja para el conjunto de Heracles. Lo que rema a Alex, poco le dura al equipo de Heracles. Fick, para acabar con Tadox, quieren pushear, se pueden encontrar con gente en jabalí. Y qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho Monkeys. Acaban de sacar dos kills y rápidamente se van hacia atrás. ¿Por qué? Porque tienen también ese smoke, los tres humos, y luego el C4 por parte de Welsey. O sea que es importante que hayan hecho esta baqueada. Y cuidado con Blackie porque está jugando muy agresivo sin ningún tipo de presión de los jugadores de su equipo, de los defensores. Ha vuelto a morir Nesquik muy rápido. No entiendo por qué el conjunto de Heracles está atacando por la zona de estudio, avillación y juegos cuando llevas Ivana. Cuando llevas Ivana normalmente normalmente para atacar Master. No la he visto. No entiendo el porqué del bridge y por qué Nesquik muere tan rápido con esta osa. Blackie, que la puede liar. Blackie, que no lo saben. No sé, quiere mover un palmo. Está pegado a la pantalla Esti, que creo que se come un pixel si se mueve un poco. Al que se come es a Fick. Ahí Refrag, rápido de Fiera. Situación de dos por uno a favor de Heracles, que acaba con Welsey también. Lo intenta Javichu. El cambio de bando. No le sale ni tan mal al conjunto de Heracles. Heracles 2 y Monkeys 4. Turno, hora de defender Heracles. Veremos si este mapa puede volver a ser defensivo o si Monkeys cierra por la vía rápida. ¿Qué ha pasado en esta ronda? Vaya dropeada de Monkeys sin ningún tipo de sentido. O sea, Blackie hace la kill sobre el jugador que está en la zona de rojas. Vale, está perfecto. Pero luego es que Fiera se lleva tanto a Blackie, que está en rojas, como al jugador que salía por la zona de estatua. Y es que eso no se puede permitir. Es un poco lo que veíamos también en el partido anterior con Croxon, ¿no? Ese Swaz que fallaba balas, Croxon se daba la vuelta, mataba al jugador y al final perdías una baja, que era clave y que realmente hubiese puesto el partido a favor de... Bueno, esa ronda por lo menos a favor de tu equipo. Buena ronda de conseguir Heracles que consigue al final hacer un poco de clutch dentro del cabe. Y ahora el cambio de bando ni tan mal, con ese 2-4. Otra pausa técnica y hablamos, por cierto, de Alex, que está haciendo un partidazo en entry, todo positivo. Y hay que decir que no invitaba a su estadística a pensar que podría pasar algo similar, porque venía de un 6-11 en ese valor. O sea, que realmente Alex aquí sorprendiendo y mucho al conjunto de Daymonkeys con estas entries y arreglando también su valor de Open Kills. Estaba, de hecho, sexto en Open Kills con esas 6, pero con un balance bastante negativo. También hay que decir que sorprende, ¿no? La cantidad de rondas que se han escapado con una osa, que era la idea principal de la setup de parte de Heracles, acabando muriendo muy rápido. Tiene que corregir errores el conjunto de Heracles, tiene que dejar de cometer errores no forzados el conjunto de Heracles. Y Monkeys, que yo creo que tiene que seguir por la senda de la tranquilidad, ¿no? Estaban jugando muy tranquilos, estaban jugando muy cómodos. Es un mapa muy bueno para ellos, lo estamos viendo. Están cómodos, están tranquilos. Creo que no afecta demasiado la situación que tienen en la tabla con solo una victoria. Y creo que habla muy bien de lo que puede ser este equipo, ¿no? Que en una situación tan delicada como la que tienen, siguen dando la cara. Yo tengo que decir una cosa y es que Javichu dijo en el after que la primera, la ida realmente de esta Spain Nationals, si quedaban séptimos, no le parecería raro. Además lo dijo con esas palabras. Y que le daba igual además, dijo, me da igual si quedamos séptimos. O sea, yo creo que ahora mismo en Monkeys está en ese momento de, vamos a jugar, vamos a trabajar los errores nuestros, porque ya tendremos oportunidad en la vuelta de coger, sacar puntos y entrar en ese playoff. Porque yo creo que no van ni a por el segundo. Yo creo que van a intentar entrar en los playoffs para jugarlos y luego clasificar de ahí a la fase LAN. Creo que es como el, o sea, creo que Monkeys está teniendo esa mentalidad de voy a trabajar la base y una vez que tengo unos buenos fundamentos, ya entonces aplico. Y por cierto, dejándonos y Monkeys aquí detalles de equipo que todavía está un poco forjando automatismos, forjando cositas, porque confirmamos que Blackie ha pasado de ser ese support o el flex en ataque a ser segundo entry, a estar directamente detrás de Tadox. O sea, ya estaba jugando de Roamer flex antes y Blackie vuelve a adelantar. En defensa, el que quedaba en detrimento del avance de Blackie era Javichu, que es el que se estaba quedando con Smoke y demás. Pero es que ahora en ataque el que da un poquito un paso atrás es Juanpa, que estaba jugando de segundo entry y se queda ahora en ese rol más de flex. O sea, que Blackie ganando peso en el equipo, y hay que decir que le sienta de maravilla. 7-4 para Blackie. Y yo creo que a Juanpa también, porque normalmente hemos visto que Juanpa cuando jugaba con ese second entry, aún así era un jugador que estaba pendiente mucho de las rotaciones, estaba muy pendiente de jugadores que a lo mejor rotaban por ciertos puntos, o sea, que realmente que se ponga con ese flex y sobre todo jugando en la Nomad, creo que le viene a la perfección el rol a lo que realmente jugaba él. Ojo a lo que está intentando aquí Javichu, piso inferior. Utiliza la primera carga de cura a Blackie. No sé exactamente para qué, si alguien recibe daño, avanza todo el equipo de Imonkis por la zona de Astro hacia trofeos y estatuas. Mientras que Javichu lo hace por la planta inferior setup de seis nades de Imonkis, utilizando esa knock como tercera dupla de nades. Ya tienen landing, van a coger info de 90. Por ahí había un jugador y está esperando el granadino, está esperando el de Motril, de Alex, 10-5, top fraggers del partido este, con estadísticas de ir ganando de manera abultada, pero perdiendo 4-2 en el marcador. Sí, importante además que empiece ahora mismo el equipo de Monkis un poco a trabajar en la zona de roja. Allá viene la flash, que no es buena, pero sí lo va a hacer Juanpa, consigue la kill sobre Fiera, 4-5, un minuto 18, de Alex que se tiene que retirar poco a poco, está muy tocado de vida, también lo va a hacer Tadok, que se lleva la kill de Fik, dos jugadores que están en la zona de estudio, ángulo largo que tiene David Chico, y cuidado porque ahora mismo lo tiene muy complicado, sobre todo porque tú decías, se podía curar y efectivamente ya está pasando por todas las estaciones Kona. Se va a hacer la ruta completa y ya está full vida, hablábamos de Finca en ataque, pero es que lo de Thunderbird en defensa tampoco es normal, dejas a un jugador a 5 de vida y ya está a 100%, a buscar a Alex, a intentar hacer alguna baja para reducir distancias, 3 contra 4, el marcador de agentes con vida, ventaja y Monkis, que quiere poner el 5-2 en el marcador, solo ha caído Javichu en esa intentona en la zona de rojas que acababa con las bajas de Fiera y de Fik, a anotar dentro de Heracles, 40 segundos Esti, maneras de cortar el plante, únicamente el C4 de Alex, pues no están jugando con Smoke. Sí, el único problema que estoy viendo yo ahora mismo es que están cogiendo la zona de estudio que todavía no tienen control, no han torneado además a de Alex, con lo cual el problema que va a tener ahora sí que sí, pero es que se quedan 20 segundos de tiempo, es que tienen muy poco tiempo para poder intentar hacer este take. Y mira a Alex, Alex qué confianza tiene, no rehuye un duelo, le miraban desde la ventana de estudio, nadie puede pasar, dos jugadores atascados en estudio, baja de David Chico, van a entrar con todo, de Alex con una más, suma ya 11, dos para dos, no queda tiempo para el conjunto de Monkeys, carga C4 de Alex, es bueno, le sale todo el granadino, Tadox solo, quiere entrar, no hay Sedax, tiempo favorece a Heracles, y apoyados en un sensacional de Alex, que nos decía en el vídeo de las películas que quería ser Aquiles y hoy está siendo el talón flaco del conjunto de Monkeys, 12 bajas para el Demotril, 12 bajas para Alejandro Franquelo, y Heracles que recorta distancias, Heracles 3 y Monkeys 4. Y hemos visto otra vez la problemática de rotar cuando te queda poco tiempo hacia la zona de estudio, no tienes control, no tienes apertura, y eso lo único que hace es al final crear problemáticas, si hubiese sintido... Ha vuelto a poner Toma Chupete, Alex, en el chat. Bueno. Pero yo no... o sea... Llámame Boomer, pero no entiendo el por qué. Debe ser algo interno, yo creo, eh, entre ellos. ¿Pero entre Heracles o entre Heracles y Monkeys? Yo... no sé exactamente de qué viene. Claro, porque... es el tema, ¿no? A lo mejor es un poco... tilted mode. Un rollo para intentar sacar el partido al rival, puede ser, eh. O que alguien les tiró... Alguien de Monkeys pudiese tirar alguna... Alguna pullita. No sé, es que no... No se dijo nada en el before. Bueno, es que el Javichu no estuvo, ¿no? No, es que el Javichu no estuvo. El Javichu se perdió la cita. La verdad que tenía cita previa y... ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Ha vuelto! ¡Open Fick! De momento monopolizando tanto Fick como Alex. Las bajas en el equipo de Heracles, eh. Doce bajas ya para Alex. Seis para Fick. Y unas cuantas han sido open kill, eh. Lo de Fick es un escándalo. Son dos open kills para Fick. Y diría que cuatro para Alex. Es que fíjate en Squeak 0-6. También lo va David Sico. Dos, cuatro. Pero es que realmente lo único que está es de Alex. Sí, importante esta kill, eh. Taddo es que saca al máximo frager del equipo de Heracles. Veremos a ver qué tal lo hace el equipo. Porque ha caído de Alex. Y con info, eh. Así que efectivamente. Había drone de Blackie. Así que habrá que ver si realmente tienen ese... De Alex. Esa necesidad, ¿no? De Alex mate. O realmente el equipo puede sacar las kills por sí solo. ¿Habrá Alex dependencia en este equipo? Alex dependencia, efectivamente. Lo veremos. ¡Oy! Decíamos, pedíamos vertical. Es que la nada iba para quitar el kite. Pero se ha encontrado con un premio adicional. Que era la baja de Fiel a ventaja numérica de Monkeys. Que empezaba con la open death. Pero que ya tiene ventaja numérica de vuelta. Quedan dos minutos además. Que es una auténtica barbaridad en el crono. Y mucha utilidad por delante, eh. Toca Evi con sus dos llamadas. Welsi puede abrir. A Blackie le quedan dos nades. Agresiva de Nesquik para sumar su primera baja del encuentro. Lo esperan en ventana de baño. Lo sabe. El dulcecito. Uno treinta. Sí, aguantando en Esquik. En esa zona de almacén. No me sale. De armario. Pero cuidado con la granada que puede ser buena. Si la llega a impactar. No. ¿A dónde va la nade? Esa nade. ¿A dónde quiere ir? Pero se mete dentro, eh. Ojo porque ha utilizado el sonido de la nade para meterse dentro de la zona de baño. No lo han visto. Esto sí que lo han visto ahora Taddox. Se queda muy tocado de vida. Hacen esa subidita con la finca. Y esto se queda en un dos para dos. Después de que Dabishik osa que la kill sobre Javichu también lo hacía sobre Blackie. Uno para uno porque Taddox está ahora mismo en el suelo. Qué importante esa baja de Nesquik porque le queda una carga de nanoestímulos a Blackie. Y en cuanto la recuperase podía levantar a su compañero que estaba Injur. La baja de Nesquik deja esto en un uno para uno. Tiene C4. De momento Blackie puede plantar. Veremos cuándo lo hace. Se bufa. Mira lo que hubiera tardado en levantar a su compañero. Nade a la rotación. Y se pone a plantar. Inteligente aquí Blackie. Inteligente a Blam. Le busca a Nesquik. Ya está encima de él. Corta Blackie. C4. Que vuelas mal. O lo rompe y apuntura a hacerse suicidio. Madre. Blackie que mata a Nesquik que no está en ese punto de confianza. Ronda de Monkeys que vuelve a abrir la brecha a dos rondas. Y Monkeys 5, Heracles 3. Y menos mal que ha sacado esta ronda Blackie porque si no se liaba. Se ponía en empate y sobre todo con una ronda en la cual no estaba de Alex. Yo creo que lo importante no es tanto el que hubiese ganado la ronda Heracles sino el cómo. La ha ganado ¿no? Sin tener ese de Alex dependencia. Sin que de Alex haya sacado ninguna kill. Con lo cual sabes y un poco tienes ese busteo de que vale, somos el equipo. No estás solo carrileando de Alex. Y yo no estoy viendo al Nesquik que vi por ejemplo contra Queso. Yo creo que hablábamos de que este equipo es muy emotivo. El efecto snowball positivo en los jugadores es brutal. No está en ese punto de confianza porque contra Queso se sentía que podía hacer un 1 para 5 fácil. Y aquí quizás no está en ese punto de confianza, ha conseguido una baja. Sí que es cierto que no le pierde el descaro a Nesquik a pesar de estar haciendo un partido no muy bueno. Pero no le pierde esa confianza, no le pierde el descaro y sigue intentando cosas. Y aquí ese C4 lo llega a colar porque se le quedaba en el marco de la puerta. Lo llega a colar y era clutch 1 para 2 porque además había un jugador injuro. O sea que Heracles que se separa en el marcador y Monkeys más bien se distancia positivamente. Y repiten setup solo con un cambio de Ivana para Ace de Wilsie. Y ojo, Tadox con Amaru. ¿Para qué? Pues imagino... Y aparece Zofía también en detrimento de Doca. Imagino, imagino, imagino que a lo mejor es Astro. A lo mejor... Es que no lo sé, Amaru en este punto la verdad que lo veo entre cero y nada. A ver si nos lo pone meta porque viene Tadox ya con la carga. La tiene en la mano, ahí está, para subirse. ¡Anda! Hacia Ciervo, viene Ruz. Imagino que será Pepo y Amaru. O Amaru y Pepo. Ahí viene, lo timean bien. Aprovechando el buffo de Amaru se meten. Fiera lo para, no puede más. Intercambio de 2 por 1 favorable a Heracles. David Chico y Fiera para parar a Wilsie y a Tadox respectivamente. Sedax caído en la puerta de Ciervo. Información que tiene que tener el conjunto de Heracles. Imagino, Fick cerca. De Alex con C4 sobre Juanpa. Y le acaba de salir mal la jugada de Monkeys. Intentaba la sorpresa. Se sentaban en la tarta Esti. Y ya sabes lo que se comieron. Se queda solo Blacky. Sí, se queda solo Blacky. Pero cuidado porque ya Clutché una vez y puede hacerlo otra vez. Rompe los gollos que estaban puestos hacia la zona de Rojas. Y ahora se va a quedar solo porque han perdido el Sedax. Es que el problema ha sido la perdida del Sedax. Buena, Fick, que consigue sacar la kill. Y es que qué problemática yo creo que ha sido. Aquí me ha faltado un jugador en la zona de Astro. Me ha faltado un jugador en esa ventana de Astro cortando. Me ha faltado un jugador en la zona de Master también que entrase rápidamente cuando rompiese esa parte. O incluso una knock que subiese por la zona de Rojas y que así hiciese el refract rápido hacia la zona de estudio. No sé, creo que lo ha intentado. Era buen intento pero no había información para poder hacer ese tipo de jugador. Buscaba la sorpresa. Saben que tienen margen en el marcador. Ya han dicho, bueno, si sale mal tenemos margen de maniobra. El problema es que le estás dando un bufo de confianza a un equipo que ya hemos dicho. Hace mucho snowball positivo. Como cojan confianza, como despiertas a los Nesquik, como despiertas a Fiera. Puedes tener un problema encima de la mesa. Por cierto, ronda en la que han sumado bajas tanto Fik como Alex suman ya 21 bajas entre ambos. Y de hecho con jugadas este que han sido jugadas para jugada de la jornada prácticamente. Es que pienso en cómo pudieras haber hecho bien esa estrategia. Y yo creo que te faltaba alguno en otro lado. Porque creo que se ha centrado todo el punto. Por ejemplo, David Shiko. ¿Por qué David Shiko ha podido hacer las kills? Porque no había nadie en la ventana de Master que pudiese hacer el counter. Si alguien abre la ventana de Master, David Shiko tiene que jugar en la zona de Astro. Y eso le va a permitir poder entrar en la ventana. Entonces hubiese sido creo que una mejor estrategia para hacer. Y que saliese bien ese rush que intentaba el equipo de Monkeys. De momento van a coger knock. Se van a querer ir con el agente silencioso. De mientras el equipo de Dracliss que va a jugar otra vez con esa Thunderbird. ¿Le ha gustado de Alex en esa Thunderbird? Creo que el salvarle la vida en ese momento que le dejaron a 2. Creo que ha hecho algo de mella. Realmente está siendo importante para reflotar a los jugadores que se quedan tocados. Un poco haciendo las veces de finca en ataque. Y la valoran bastante positivamente. También teniendo en cuenta a Esti lo agresivo que está jugando Heracles. Cuando juegas tan agresivo. Evidentemente tienes que tener una manera de volver a subirte la vida. Cuando te vas tocado de un trade. Porque al final Esti en este juego ganar trades clean. Ganar un trade y quedarte a 100 de vida. Es una suerte prácticamente imposible de conseguir. Van a dronear parece de momento mal esa zona de landing. Donde había un jugador. No han droneado bien esa zona de top rojas. Con lo cual podrían tener problemas. Era el que disparaba de Alex. Escuchábamos esa F90. Tadok sobre Fik. Open Fik. Probando de su propia medicina. Ya tuvo que replegar aquí. Alex. Le vuelan nades. Rompen el gollo. El equipo de Monkeys muy rápido. Menos utilidad para intentar denegar el plante. Y Esti. Recordemos que no hay smoke. Javicho abajo con la nade. ¡Ojo! Y no. ¿No? ¿Se la ha guardado? ¿Se la ha guardado? Pues era kill, ¿eh? Era kill porque iba directamente al sofá esa granada. Mira Alex travieso. Mira Alex travieso. Buscando directamente la zona de ciervo. Y la cosa está en que Javicho está intentando dronear. Me imagino que para coger algo de información. Se acaba de Alex ese C4 para intentar seguramente lanzarlo hacia la zona de… Hacia la zona de… Oh, y la nade. Agua. La nade. Agua. Quedan cuatro todavía. Tanto en Tadok como en Blackie. Y hemos visto que hay un gollo puesto en la zona de mapas a modo de mini deplo. ¿Te has dado cuenta? Sí. A modo de pequeña cobertura. El C4 de Alex también ha sido agua, ¿eh? Cuidado porque los dos están tirando los explosivos y los dos que han fallado los explosivos que han tirado. De momento Tadok se va a ir a la zona de estudio y ahora sí que me parece mejor un minuto y ya empiezas a trabajar en esta zona de estudio. Ahora sí que va el equipo de Mookies mucho mejor en tiempo. Hay que dronear bien aquí. Acaban de ver a Fiera que se de la tapa. Le buscan desde la ventana. Puede caerle Nadell. Le están esperando. La flash, la flash. Fiera que aguanta. No hay flash. Habichu que detona otra más. Cae Welleshi. Bien fiera. Buen trade. Acaba cayendo el galés. Acaba cayendo a Conor Morgan. Blackie sobre Alex. Ventaja. No viene que para el Mookies de vuelta. Rompen el gollo. Y también Anesquik baja para Blackie. David Chico que recorta distancias. Aguanta. Fiera se lleva una más en la zona de estudio. Dos para Fiera. Habichu que deja solo precisamente al fiero de Heracles. Fiera contra Habichu y Blackie. Y cuidado de esto porque Fiera la puede liar muchísimo. Sobre todo porque no saben dónde está el jugador. Y cuidado porque se puede sacar por esa zona de 90. Saben que ya está en la zona de vault. 25 segundos de tiempo. Y es que Fiera se queda solo contra el mundo. Quedan todavía dos nades de parte de Blackie. Asoma Blackie. Ronda para Imonkis que asegura puntuar. Y va a volver a saber lo que significa sumar puntos. Desde esa jornada uno. Es importante esta ronda para el conjunto de Imonkis. Esto seguro que quita mucha presión del pecho. De la familia. De los monos del Huesca. Y si te fijas en esta ronda. Qué importante. Y sobre todo quiero fijarme mucho en la posición donde estaba Tadox. Porque Tadox hacía que el de estudio no pudiese. Y mirar hacia la zona de dentro de punto. Con lo cual no pudiese parar el pusheo que hacía Blackie. Y luego también estaba cortando al de principal. Que luego es verdad que subía Javichu. Pero aún así el posicionamiento de Tadox que era perfecto para inmovilizar. A esos dos jugadores que estaban en la zona de principal. Thunderbird creo que otra vez a salir. A relucir en el setup que tiene la defensa. Y lo único que no he visto es el punto. Que creo que es en la zona de aviación. Otra vez repetimos. Lo que van a cambiar ahora es que van a traer smoke. Te lo iba a decir. Me echaba en falta un smoke. Porque realmente que todo el peso de cortar un plan. Realmente recaigan los C4s y no acertar los C4s. Me parece muy complicado. Súmale además, Esti. Que si el equipo rival te gana mapa. Sin que le salga todo a pedir de Milhouse. A Fick y a de Alex. Es muy complicado realmente cortar un plante. Con ese smoke alivias esa presión. Puedes aguantar un poquito más en punto. Desde Barra en Squick. Lo sumos directamente a la zona de plante típico en la puerta de baúl. Y ahí hay más opciones de ganar la ronda. Acaba de sumar Heracles bastante en opciones de ganar la ronda. Pero el caso es que tienen que ganar dos consecutivas. Si quieren puntuar en el día de hoy. Si quieren hacer repartir puntos. Al conjunto de Monkeys que claramente quiere y necesita a los tres. Intento de spawn pick de Fick. No va a salir. Está haciendo uno de estos por ronda. Sí. Fick está jugando muy agresivo. También intentando encontrar lo que es famoso. La open kill. La open Fick de momento. Pero no la termina de encontrar. Es que desde la... Perdón. Desde la... Calculando rápido. Desde la décima, octava, séptima ronda. Que no ha matado. No, se quedó estancado en las... Se quedó en 13. En las 13. Está ahí en el número mágico del chat de Twitch. 2'30. Y Monkeys con opción de cerrar el mapa aquí. Y Monkeys con opción de llevarse tres puntos. Que le pondrían ya de momento este a salvo de esa zona de descenso. Y el que acabaría cayendo a la quema. No sería otro que el Betis. Baja. Open kill para Alex. El que cae es Javichu. Intentaba hacer la lurqueadinha. Pero se encontró con el granadino. Otro open kill más para Alex. Que se acaba de desatascar de esas 13. Sí. Y Monkeys que empieza a traer bastante agresivo. Un minuto que había perdido ya de tiempo. Endornear esta zona. Y entra sin ningún tipo de miedo. Solo tienen a un jugador en la zona de 90. Y además dejan ya el drone Blackie. En esa posición de Astro. ¿Para qué? Para que tengan información. Sobre todo Javichu que está muerto. Y pueda tener el control de la espalda de los jugadores del equipo de Monkeys. Y de momento que en la zona de estudio no la tocan para nada. 1'40 por delante. David Chico que tiene main. Nesquim con los sumos. Aguanta todavía a los tres. Y llegamos al ecuador de la ronda. Importante también la open kill que ha hecho Alex. Porque con esa ventaja numérica es más fácil que aguantes en punto. Y es más fácil que lleguen a ser importantes los sumos. Blackie, ¿cómo está jugando? Matando a Fick. Uno de los escollos. Qué partidazo de Blackie. 14 bajas. Y esto lo gana y Monkeys. Claro, candidato a MVP de la jornada del partido seguro. Nade para acabar con el deplo que tenían puesto en la zona de mapas. Otra agresividad de Alex que no para. 14-7. Al suelo. Blackie, otra Nade más. Espectacular. Se ha llevado a los dos mejores jugadores de hoy del conjunto de Monkeys. Eso sí, le cuesta la vida intentar pushear barra a Blackie. Que muere de manos de David Chico. 3 para 3. Un minuto por delante. Es decir, abren Bout. Sí, un minuto por delante. Abren ya la zona de Bout. Y cuidado porque está el smoke bastante cerca. Lo bueno es que no tienen, lo malo, perdón, es que no tienen flashes. Y no van a poder sacarlo a este jugador de cerca. Ojo en Squick, ojo en Squick. Hacia una baja sobre Juanpa. Tocado a Welsey. Muy, muy tocado a Welsey. Ya no hay finca. 2 para 2, David. Chico con C4. Y fiera contra Tadocs y Welsey. Nada de utilidad más allá de los kairos de Welsey. Poco relevantes ahora. Aguanta fiera el ángulo. Le regala un tortón a Tadocs. Dale el nice shot, hombre, que cuesta poco. Welsey se queda solo contra el mundo. Lo intenta desde Bout. Sorprende, pero no consigue acertar la baja. C4. Celebra con rabia a David Chico. Más que ayer los goles del City. En cesta de 3. Ronda para el conjunto de Heracles. Heracles 5 y Monkey 6. Al mapa de Villa este y hoy se viene a sufrir. Sí, el mapa de Villa que de momento estamos viendo casi siempre la remontada. Excepto en el partido anterior que hemos tenido. El primero sí que ha venido con esa remontada del 6-2 y parece ser que el equipo de Heracles quiere hacer un poquito la copia y pega del primer partido de hoy, por cierto. David Chico está pegando speech, ¿eh? Estamos jugando de puta madre. Escuchad, yo no es la vez de David Chico. Chavales, estamos jugando perfectos. Sí, sí, sí. Lo ha dicho literal. A ver, yo es que es lo que tú dijiste cuando hicieron el Rush, el equipo de Monkeys. Es que realmente le está dando cuerda a un equipo que te hace snowball y te la lía. Y creo que está pasando totalmente eso. Además, si te fijas, otros equipos no repiten la bomba. Sino que ahora el equipo de Heracles ha dicho no, no. La repetimos, la ganamos y luego pasamos a la siguiente. Lo que está claro es que Heracles mucho, mucho fondo de armario en Villa no tiene. No tiene. Ha enseñado dos defensas y le ha saltado la reserva. Ha dicho el Excel de Strats. No tires más que no hay. No apures más que no hay. Vuelven a jugar con Docaevi y con Ace. Además, ¿no te parece…? A lo mejor soy yo, ¿eh? Es verdad que está baneado el Thatcher y todo lo que tú quieras. Pero ¿no te parece que a lo mejor la estrategia que está utilizando el equipo de Heracles es un poco OG? Me refiero, por el hecho de que no está abierto la zona de armario, no está abierto… Hay veces que se abre hasta máster. Abres máster y juegas agresivo sobre máster. Pero el tema es que no lo están haciendo y a mí me parece que sí, aunque hayas baneado a Thatcher y estés jugando con Kaid, pero me parece que la Strat mejor que se está utilizando en Villa y que más funciona es la Strat en la cual no permites entrar en la zona de armario. De hecho, hay partidos en los que no se banea Kaid y no intentas cerrar el máster. O sea, no intentas. Eso es. Si intentas jugar con Kaid es en otras zonas, pero en máster, desde luego no. ¡Otro! ¡Oping kill más para Alex! Lo de este chico no tiene sentido y se está enfrentando nada más y nada menos que contra Iván Mazariego, Stadok, uno de los mejores jugadores en open kill de la liga. Pero es que no hay manera de parar a Alex. Y si no hay manera de parar a Alex, tampoco a Ficke, que está muy bien en este aspecto. Partidazo de Alex, que incluso podría llevarse el MVP, te diría, sin ganar el partido. Si no existiera Blackie, que Blackie 15-7 es también un partidazo. Pero es que las open kills de Alex, no sé si nos las pueden poner después, van a ser un auténtico escándalo. Partidazo del de Motril, Sti, que siempre digo y siempre repetiré que he hecho en falta que algún equipo grande le diera una oportunidad. Pero también te digo, ¿qué valoras más? ¿Los clashes o las open kills? Porque Blackie realmente tiene dos, si no me equivoco. No lo sé, la verdad. Aquí los dos están jugando muy bien. Sí, los dos. Es una locura. La suerte que tenemos nosotros y el público neutral es que tenemos a ambos en el partido y estamos viendo a los dos. Celebramos las de Alex, celebramos las de Blackie. Intentando aguantar desde abajo lo hacía el caí de David Chico. Baja finalmente de Blackie sobre Alex. De los dos protagonistas del partido se pone, de hecho, Blackie con 16 bajas ya. Blackie que además se va a poder curar. Ya gastó un buffo, va a buscar el segundo. Quizás buscó el buffo antes de piquear y esa vida extra fue la que le hizo aguantar el trade contra una de las armas más letales de la defensa como es esa F90 de Alex. Y cuidado con David Chico porque está en esta zona de mapas. Puede encontrar a los jugadores que están en la zona de rojas y además, como tú bien dices, es muy buena posición porque está muy atrasado. Lo bueno es que están entrando por la zona de astro, no cogen rojo. Les para Nesquik. Esta vez no hubo Colacao. Un minuto por delante. Fick aguantando todavía la zona de estatus. Se han abierto por ahí. Baja sobre el habito importante de Nesquik que se enchufó. Está Injur Fiera. No sé si hay con acerca. Se curaba a alguien en el mapa. Lo intentaba Nesquik que se pasaba de agresivo. 50 segundos por delante. Fick que consigue dejar solo a Blackie. Y esto va a ser reparto de puntos. Porque así lo decreta Fiera. Que se ha podido levantar. Aplaude con rabia David Chico. El único que no pudo ir a la Butcan en Melilla. Ronda para el conjunto de Heracles. Empata 6. Reparto de puntos. Es decir, esto es otro pinchazo más de Monkeys. Esto es otro partido más de Heracles. Con testón contra los grandes. Pero es que otra vez volvemos a la estrategia que se está utilizando. Y la estrategia que están queriendo enseñar. O sea, entran todo el mundo por la zona de Astro. Obviamente lo único que tiene que mirar el rival. Pregunta de Alex. ¿A cuánto te dejé Blackie? ¿Le dejó a 20 por el bufo de vida? No, no, no. Le dejó a menos. A pox, sí. A pox, sí. A pox, sí. Le dejó a menos. Serían... Veremos si contesta Blackie. Está contestando Blackie. Poquito. Bueno. Ahí vemos los dramas de un jugador que tiene que tener el teclado de lado para escribir. Que te tienes que poner un poco en plan... Yo cuando... Bueno, me pasa todavía porque sigo jugando así. Pero yo giro el teclado para escribir, giro el teclado. Y luego lo vuelvo a girar. Buf, pero hay jugadores que claro, como están con escuadra y cartabón colocándolo... Claro, claro, eso es una locura. Tienes que literalmente torcer. Es verdad que, ya hablando de experiencia personal, pero tengo que decir que a mí no he sido tiquismiquis. O sea, he podido jugar en una silla de cocina, he podido jugar en una mesa más alta que yo, que me daba un poco igual. Pero es verdad que hay jugadores que es como... Tengo que estar a 13 milímetros de... Ojito, eh. Hoy, entre las pausas, los partidos con overtime, entramos en hora nocturnidad y esto se cobra, tarifa nocturna. Eso es verdad. Estonks, eh. Es verdad. Producción, un poquito más de... Echale ahí, échale ahí. Producción nocturnidad. Iba a decir, podríamos pedir unas pizzas, pero claro, yo no. Así que... Yo sigo con mi pollo con patatas. Y hervido, vaya a ser que coja alguna caloría. Ah, producción nos dice que ellos ya... Vale, que ya tienen el buche lleno. Perfecto, gracias, eh. Gracias por dar hambre. Eso explica que no hayamos visto todavía las estadísticas de Alex, las Open Kills. Dos treinta. Estaban ahí con el pollo en la mano. Setup de seis nades para el conjunto de Monkeys. Repliega a Alex. La verdad que cuando repliega a Alex, respira Monkeys. Tocado Fick. La baja de Juanpa. Importante. Llevábamos un rato sin hablar de Juan Pablo Valdivia. Acaba de volver. Y se llevan a Open Fick. E importante que se lleven sobre todo a Fick, ¿no? Que siempre es el que consigue las Open Kills. Y de momento, que ahora va a empezar ya el equipo de Monkeys a trabajar. Y, ojo, dime. Cuéntame, cuéntame. Tiene la skin del evento. Tadox, qué sinvergüenza. Es que... Ah, mi envidia. Ah, mi envidia. ¿Pero cuánto cuesta? Que tienes que... Te tiene que salir el paquetes. El paquetes. Hombre, claro. Pof. Ah, buah. A Lukey le salió. Es que me lo puso en Twitter también. Tremendo drama, la verdad. Ah, es que... Porque mis... Tengo mala suerte con los paquetes, la verdad. Yo te abro uno. El único paquete que me da alegrías... Paco Perín. Está fuera de Sitch. Hora nocturna. Hora nocturna empezando. Compensando el plus de nocturnidad este. Javicho, que va por la zona principal. Quiere pillar a David Chico. Con una nave. ¡Ojo! A la barra. Agua. Buscaba al lado de la bomba. 1,20 por delante. Recordemos que la ventaja numérica es de Emonkeys. Poca información están obteniendo de punto cuando están tirando las granadas. Normalmente estamos acostumbrados a que se tenga más información para ese uso de granadas. Quedan cuatro nades. Blacky que los puede gastar para quitar utilidad. Nades hacia la zona de vault. Pero es para abrir. Es para quitar ese kite que colocaba David Chico. Quizás está en la puerta. De hecho lo está. De hecho lo está. De hecho lo está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Abajo? Quizás abajo. Sí, abajo. O abajo en la puerta esta de vault que vemos en la zona de la derecha. Por cierto, para quien no entienda que es vault es caja fuerte. Caja fuerte. Pero es que claro, caja fuerte. El español no es el lenguaje más eficiente. Tadox que sí que lo es. Juanpa ha tocado. Ya cura Blacky. Primer bufo de Nanobots. Nesquik aguantando. Cruza. Doble a C4D de Alex. Blacky, Tadox al suelo. Los dos jóvenes talentos del conjunto de Monkeys. Otra más de Fiera. Sigue con vida el granadino. Fiera con la pistola. Se cae el equipo de Monkeys. Esto puede ser victoria de Heracles. Esto puede ser remontada. Otra más. Y pica. Aguanta Fiera detrás de la chimenea. Pide apoyo. Aquí viene Alex. Aquí asoma Fiera. Aquí se la lleva Javichu. Llegó tarde Alex. Franquelo al apoyo. Se pone tras el escritorio. Lo sabe Javichu. No impide que el punto de partida sea para el matagigantes de la liga. 18 bajas. Alejandro Franquelo. 18 bajas. De Alex. Heracles. 7. Y Monkeys 6. Polo. ¿Otra vez ha vuelto a pasar? ¿Otra vez? ¿Otra vez ha vuelto a pasar? La historia se repite. El mapa de Villa tiene rejosta tutiplen y emoción. Compensa. Os lo dejo vuestro lección en el chat. A mí, de momento, sí. Yo digo sí. Si nos pagan horas extra, más aún. No, no, de verdad, ¿eh? Compensa, ¿eh? Sí, compensa mucho. Si hubiesen sido partidos en los cuales no hubiese tanta remontada, o incluso dices tú, vale, es que este equipo es claro, favorito. Típico partido que hay 14 pausas, pero acaba 7-0. Y dices, joder, tanto pausa 7-0, ¿no? Pero aquí, oye, sí hay pausas, pero es que el partido de la remontada del 6-2, esta locura de Villa en Teneracles y Monkeys Huesca, es una locura. Y, por cierto, cada vez me da más vibes de Electrify y Stay Monkeys. Aquí sí, ya han terminado de cenar en producción. 18-9 para The Alex, más 9 de KD, 5-0 en Entry. 84% de cost jugando de Entry Frager. Es que no ha cedido ni una Opendez. Qué escándalo de partido de The Alex. 18-9, recordando al The Alex que se carrileó la fase de promoción. Y ahí tenemos el duelo de plantes. Neuro contra Villordo. Yo solo digo que si le quitas el bigote a Neuro o le quitas la barba a Villordo y se la giras, es la de Neuro y se la giras es la barba de Villordo. Entre los dos forman una barba completa. Sí, entre los dos forman la barba completa. No sé si viste lo que puso Skluber, nuestro productor, en Twitter. No, porque te he bloqueado. Bien hecho. Porque Villordo y Aje son la misma persona. ¿Sí? Si pones, tienen la misma estructura ósea. Claro, es que ahí... Claro, ahora todo tiene sentido. Ahora todo cuadra. La setup de Heracles me gusta. La setup de Heracles que le pone color. Aparece Jing, aparece Capitao. Setup de cuatro nades y el que va a abrir es Fiera. Me gusta lo que veo. A ver cómo ataca el conjunto de Heracles. Estamos viendo cositas raras en este mapa de Villa. Setup para hacer A, pero acabas haciendo B. A ver, si es verdad, si es verdad que a mí me parece que la entrada de Capitao y Jing es importante. Sobre todo porque puedes hacer que el Tachanka falle esos fuegos que puedas plantar en otra posición. ¡Ojo, Alex! ¡Ojo, Alex! En bicis, le sale todo hoy a Alex. Aquí alguno está haciendo clip y diciendo hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Esas balas? ¿Hola? ¿Por favor? ¿El Moss? Mira que si Alex tiene apagado el Moss, me asusto. Fick con la Open Kill para acabar con Blackie. Acaba cayendo el mejor jugador de Monkies del día. 17, pues ya para Abraham. 1,50 por delante. Nombre bíblico y actuación de Dios. 1,45 por delante este y muchísima utilidad toda de hecho para Fick y para el equipo de Heracles en general. Primera candela que cae en ADS. Sí, y además estamos teniendo en cuenta que llevan muy buen tiempo en las zonas que han recogido porque llevan ya un minuto 34 y están haciendo la apertura con ese capitado que imagino que romperán con una granada dentro de poco porque aún le queda una, David Chico. También te digo, este mapa está siendo la historia de la casa de papel. Todo para intentar abrir una caja fuerte y al final acaba saliendo mal de Alex. Acaba con Tadoxo. Otra limpieza más del piso inferior. 19 bajas Alex. Le acaba matando a Javichu. Solo se le puede parar desde arriba. Solo Dios puede juzgarme, dice Alex. 19 bajas para el de Motril. 1,10 por delante. Will se aguanta con los 12 fuegos que le restan. 12 sumijas. ¿Cuánto harían Instagram con ellos? No han podido abrir Bout. Y mira que queda Nade de David Chico. David, esa Nade ahí no. David, esa Nade para abrir. Había ADS, no pueden pasar. No le queda bufo de finca todavía disponible. Le quedan dos. Lo pueden tirar ahora. Se puede curar. No lo gasta. 50 segundos. Baja de Javichu para ponerle igualdad. Es Ficke el que cae. Welsi, Javichu y Juanpa que aguantan en punto. David Chico sin respuesta todavía. Busca la baja sobre Welsi. Se traga bastante del humo de Blackie. Es finalmente Javichu el que cae, perdón. La costumbre. Juanpa para acabar con David Chico. Dos para dos. Fira Nesquik contra Welsi y Juanpa. Los del pisito contra los de Dracles. 30 segundos por delante. Welsi con un arma no demasiado potente a pesar de lo que diga Esti. Sí, y lo bueno es que tenemos ahora Nesquik en esta zona de estudio. Cuidado que puede entrar. No lo ha visto, eh. Le ha visto el pie. Sí, 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 lo sabe. Le ha visto el pie. Juanpa le está esperando a Nesquik. No puede pasar. Fira en otro duelo. Baja para Nesquik. Quiere hacer el apoyo. Aparece por ahí Fira. Esto es partido por Heracles. Otra vez la remontada. Termina en buen puerto. Victoria para el Matagigantes que ya ha pasado por la espada. A Gesso, a Betis y hay Monkeys. Manda callar a mi chico. Daré aquí a hablar. La victoria de Heracles Gaming. Uf. Villa remontadas. Estoy entre odiar a Villa a muerte por la cantidad de rejos y amar a Villa con todo porque nos está dejando unos partidos es que de momento es lo que dijimos por ejemplo en la jornada anterior también hubo un montón de sorpresas y creo que la de hoy está siendo un poco lo mismo porque hemos tenido a un Ravens contra Weigas que decíamos que iba a ser el partido más ajustado y ha sido el que menos ajustado ha sido y luego hemos tenido ese primer partido que la verdad no sé es que otra remontada también y este pues lo mismo es que estamos teniendo todo. Hay cuatro colosos en cuanto a organización grande en la liga que son Rebels y Monkeys Betis tres de ellos han perdido han perdido contra Heracles y solamente ha ganado Rebels Gaming el resto todos han perdido contra Heracles un Heracles que mira arriba en la tabla un Heracles que se pone con ocho puntos más cerca de los puestos de LAN que de mirar a relegations para todos los que decían que Heracles iba a acabar en puestos de relegations que no confiaban en ese equipo de barrio y lo han sumado en las tres últimas jornadas y yo vuelvo a repetir alguien en algún momento de la historia de este juego le dará una oportunidad a De Alex para jugar en un equipo de tabla alta quizás sea este Heracles el que está en tabla alta con De Alex a la cabeza ¿estás diciendo entonces que Heracles no es de tabla alta? ahora mismo lo es ¿estás diciendo que Heracles no merece estar arriba? así es así es Polo señores imparcial al descubierto ¿te ha sentado mal el pollo olvido? sí poco los siete cafés que llevo también no pero si llevamos tres villas ¿cómo que siete cafés? es verdad perdón es verdad ojalá ojalá algún café entre medias de tanto villa no sé quién tendremos en entrevista para hacer este pospartido pero me apetece mucho hablar con ellos porque es que hay dos equipos que en entrevista son un jolgorio que es uno es Principality van a llamar a malos a los rivales por entrevista eso es verdad ha llamado malos hoy otra vez hoy otra vez hoy otra vez y estoy por escuchar qué nos tiene que decir Heracles cuál será el titular hombre yo creo que David Chico ha mandado callar bueno David Chico lleva todo el partido ya la verdad que yo voy a preguntar mi pregunta es para que no me la quites porque luego hay veces que me quitan la pregunta yo solo tengo una pregunta si es David Chico ¿qué has celebrado más? ¿la victoria de hoy o los goles de ayer del City de Guardiola? vale entonces mi pregunta va a ser el mensaje de Alex quiero explicaciones el de toma chupete el de toma chupete quiero quiero contexto ¿sabes lo típico de cuando hay beef en Twitter que alguien pone contexto y entonces la gente le dice pues bien lo que ha pasado pasa en contexto hay dos mensajes siempre en un tweet grande pasa en contexto y otro que pone vengo a vender palomitas a los que vienen a ver hay dos tweets en cada hilo oye no sabemos qué está pasando con esta gente impuntuales a mí no me gusta esto ¿eh? a la gente puntual por favor sí ¿no? voy a decir una cosa producción puedes tú hablar no están con líos me hubieran tirado me hubieran tirado un palito sí es verdad hoy 4.15 polo ¿cómo no? y polo ha llegado a las 4.14 no habíamos quedado hay 45 hay 45 que no te enteras a las 5 llegué 15 minutos antes yo te voy a contar una cosa que me ha pasado mientras que estamos esperando el ave te da descuentos si llega tarde y si llega 20 minutos 30 minutos tarde han llegado no es así con todo porque yo estaría arruinado escúchame han llegado 29 minutos tarde que digo yo este tío le ha dado al turbo en el último tramo para no pagar yo no he llegado puntual en ninguna jornada gracias a Rick podemos hablar con oh hombre que está muy feliz vaya partido buenas chicos oye danos la clave ¿cómo se hacen 20 bajas en un partido de SPN? eso es con un entry perfecto repartiendo chupete vale la pregunta es ¿a qué viene eso? pues resulta que se pone serio en mi trabajo con eso se dice mucho lo de Tomás Chupete y viene perfecto para cada vez que me cargo un tío por favor por favor Alex aclara cuál es tu trabajo porque habrá mucha gente ahora mismo pensando que eres el nuevo JordiNP por favor acláralo no hombre no yo trabajo en un palo los fines de semana poniendo copas y esas cosas agitado no revuelto te da las balas también en el juego oye Alex partidazo habéis estado por un momento muy cerca de perder el mapa ha puesto el punto de partida de Monkeys y eso no os ha hecho dudar además un cambio de bando inicial un poco malo cómo estabais en ese momento a mí me he temblado hasta el culo yo estaba más tenso que una cometa yo es que no no sé lo que es que los ánimos incluso habiendo perdido como estábamos en el primer bando no ha decayado en ningún momento los ánimos hemos seguido ahí con el chupete a tope y ya está ¿cómo os sentís después de estas jornadas que lo hemos comentado justo antes que habéis matado realmente a todos los grandes habéis matado a Betis habéis hecho contra Team Queso y también lo habéis hecho contra este Monkeys ¿cómo os sentís después de no empezar del todo bien esta liga y matar al final a los tres grandes? hombre yo me siento poderoso yo Heracles se siente poderoso oh mama hombre es que incluso todavía hay gente que no confía en nosotros que piensa que no somos de tabla alta y bueno yo creo que realmente hay hechos ¿no? de que estamos dando caña y que aunque no sea de la forma más adulta le estamos dando guerra a la gente de tabla alta de hecho estáis más cerca de la segunda plaza que del descenso oye ¿quién crees que va a ser el MVP y por qué tú? hombre me toca a mí otra vez es que es que más nueve 5-0 en entry facilito repartiendo juego una buena carta de presentación chupete repartiendo chupete siempre oye que partidazo nada mal tampoco el partido de Fick que ha terminado 3-3 en entry pero ha sido clave en muchos momentos en los que parecía que el equipo descolgaba esas open kills creo que ha motivado ¿no? sí incluso en el quiz que ha empezado con un rosco la pobre criatura cuando ha tenido que aparecer aparecía correcto oye partidazo y hay que mandar un mensaje a la afición cada vez son más eran pocos al principio pero con victorias como esta ya se va uniendo la gente como tiene que ser es que es muy bonito ser de Heracles te lo digo en serio es muy bonito ser de Heracles porque tanto los jugadores intentamos ser lo más cercano posible a la gente y que se vayan sumando al carrito tanto el apoyo que tenemos de parte del club es una locura son no sé es que son como una familia y nada que siga uniendo a la familia y que los recogemos con los brazos abiertos bueno pues volando en helicóptero y sin él gracias por la entrevista y enhorabuena por la victoria una más Alex muchísimas gracias guapo chao de Alex jugando en cazoncillos para tardar menos no no pero yo estaba mirando digo esos son pantalones sí son pantalones me gusta me gusta la dualidad fiesta y jugar bien claro porque el trabaja el trabaja en la mente de noche me recuerda mucho al Hércules precisamente al Hércules de Treceguet Produsto Enrique Terente ese equipo era una bomba pues aquí también Esti me tienes que comentar algo ¿no? no bueno pues nada nos vamos a pausar te imaginas ¿sabes? no me tienes que comentar nada te tengo que comentar un mensajito antes hemos hecho alguna promo pero es que no como esta porque hemos hablado de cascos de buen audio hemos hablado de que si tienes una PS4 ey la puedes llevar a game y te damos pero es que te falta para jugar te falta el mandito para jugar ¿a qué? al nuevo modo ¿el nuevo modo? con cuchillo con cuchillo que tiene un pelín de autoapuntado eso es ese pelín de autoapuntado es que eso para el mando le sirve nacongamers.com esa gente de mando ahí nutriéndose bueno ya podéis haceros con uno de ellos ahí me queda por probar el del LED en la cruceta he probado la Symmetric el Compact me falta ese lo tengo ahí nacón para hacer una review es que lo quiero sacar de la mochila también oye Esti hacemos un alto en el camino antes del último partido del día pero habéis visto que las pausas hoy son nos da tiempo ir al baño así que ya estamos aquí al toque mi rey